Me explotó la garganta, amigo, me explotó la garganta de la angustia, de los nervios. Yo le pedí a Dios, yo necesitaba apoyarme en algo celestial, yo le pedí un centro el otro día y me lo mandó, amigo, pero ¿sabés qué? No fue Dios el que la bajó con el muslito, la adelantó y la clavó cruzado de derecha. No, amigo, fue Messi, hay que dársela a Messi. Sí, no fue Dios el que puso los huevos así de grande en el mediocampo, fue Mascherano, amigo. Voy a la guerra, te guste o no te guste, sea viejo lo que vos quieras, pero voy a la guerra, pone la cara, me voy a hacer una remera con la cara manchada de sangre. Me volvió loco cuando lo vi, hizo la de Dios a Armani y se la entregó Mansita al negro de WhatsApp. Fue Marco Rojo, amigo, con fuego sagrado, así había que jugarlo. Vamos a ver qué pasa contra Francia, ahora estamos iguales, amigo, ahora es un mano a mano, ahora quiero más.